Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La moda de los discos de vinilo ha vuelto para quedarse. Un tocadiscos, una colección de LPs, ya no es cosa del pasado. Para poder disfrutar de esta música, el disco tiene que estar en perfectas condiciones. El disco, pues, no tiene motas de polvo, dedazos, no está deformado ni rayado. Bueno, estos discos de vinilo necesitan un mantenimiento. Requiere cuidados más delicados que los soportes de música digital. Tenemos que pensar que el disco está hecho de plástico y es propenso a acumular energía estática. Y si no los escuchas frecuentemente, pues es muy fácil que tengan polvo. Nosotros, para mantener estos discos, queremos dar unos consejos, que seguramente hay gente que ya lo sepa, pero con esto del auge del vinilo, hay mucha gente nueva que se ha apuntado y, bueno, quieren mantener los vinilos y que les duren bastante tiempo. Estos pequeños consejos que damos son cosas que hacemos realmente nosotros. No quiero decir que lo hagáis vosotros. Cada maestrillo tiene su librillo, así que esperamos que estos consejos os sean útiles para la gente que empieza en este mundo del hombre. Sin más dilación, comenzamos. Vamos a diferenciar entre dos tipos, discos usados de segunda mano y discos nuevos. En los discos usados, por ejemplo, vamos a pensar que este es un disco usado, sí que es usado, ¿vale? Y entonces lo compramos. Tiene sin funda. Lo primero que hacemos es limpiar con una valleta la portada, las de por detrás, quitamos pegatinas si vienen de precio, si están bien quitar y estas cosas, y lo abrimos. Entonces, dentro del disco, puede llevar un insert, o no puede llevar insert, puede que sea el disco solo, ¿vale? Puede que sea una bolsa sola o sin bolsa, sin insert y sin papel, ¿vale? En este caso, ya con insert, nosotros lo que hacemos es sacar el disco y tenemos estas bolsitas, ¿vale? Si vienen con estas bolsitas, o unas que son cuadradas, y están hechas por dos, pues lo que hacemos es quitar estas, las que vienen y poner estas. Entonces, lo que hacemos es meterlo en la bolsa y ponerlo en el insert, ¿vale? ¿De acuerdo? Y del insert ponerlo en aquí, en la portada, ¿vale? Y la portada, lo que hacemos es, tenemos estas bolsas, ¿vale? Que tienen un cierre aquí arriba, tienen un poco de pega, ¿vale? Y lo que hacemos es, colocarlos dentro, ¿vale? Y cerrarla. Así, ya no le entra polvo, ni suciedad, ni nada. Y entonces aquí ya, lo guardamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que puede ser que el disco, que hemos dicho, venga sin plástico y que venga, pues, con una funda así. Así, pero sin plástico, ¿vale? Es un papel, que generalmente los discos nuevos también muchas veces vienen así, que no se dignan ni a poner uno de estos que tienen plástico. Entonces, lo que hacemos es cambiarle, le quitamos el papel viejo, que no tiene el antistático y, además, es un papel que puede rayar a la hora de meter y sacar los discos. Y le ponemos un solo de estos, eso si no tiene insert, si tiene insert, lo hemos dicho, con plástico dentro del insert, a guardar. Tenemos de dos tipos, tenemos estos o tenemos negros. Porque a veces el disco es negro y, bueno, queda mejor más con una funda negra y blanca. Pues lo mismo, la metemos, la metemos en el disco y el disco lo guardamos con la funda. ¿Qué pasa? Que hay fundas, hay discos con gatefold, que son de portada abierta, entonces tenemos otro tipo de plásticos, ¿vale?, de fundas, que te permiten, ¿vale?, son estas, aquí, te permiten abrir el disco con la funda ya puesta. Pues esto, ¿vale?, y estas son las que usamos nosotros, ¿de acuerdo?, eso en los discos usados. En los discos nuevos, lo primero que vamos a hacer es coger un disco, mira, pues como tengo uno, vamos a la mesa y lo vemos. Bueno, como hemos dicho, aquí tenemos un disco nuevo y lo que vamos a hacer es abrirlo. Bueno, lo primero, quitar el celofán de plástico, vale, aquí tiene un, así, vale, quitamos el celofán con cuidado, vale, quitamos el celo y lo que hacemos nosotros es quitar esta pegatina que generalmente muchas veces viene el nombre del grupo o el título o, digamos, la redicción que es y para saber en un futuro qué edición tienes y, bueno, y el disco y todo eso lo que hacemos es, si es muy pequeña como esta, más o menos, viene el nombre y todo eso, lo que hacemos es intentar despegarla muy, 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 con mucho cuidado y pegársela en la portada. Ya, por ejemplo, si son más grandes, ya el caso de, por ejemplo, estas de Pink Floyd, lo que hacemos es pegarlas aquí en la funda. Porque tan, tan grande, pues, claro, lo que pasa es que taparía toda la portada. Entonces, en este caso, que es pequeña, vamos a intentar despegarla y la vamos a pegar aquí en la portada. Vamos a sacarlo, vale, con mucho cuidado. Vale, con mucho cuidado vemos que va saliendo poco a poco, hay que tener mucho cuidado porque hay pegatinas y, claro, el disco lleva sin vender y hay pegatinas que son muy gamberras. Vale, pues ya tenemos la pegatina completa aquí aquí y como hemos dicho generalmente la ponemos donde venía, más o menos la misma posición, como venía pero la pegamos aquí en la portada vale pues ya tenemos aquí el disco con su pegatinas y seguimos Bueno, pues ya tenemos aquí el disco Con la pegatina que le hemos puesto Y abrimos el disco Nuevo que hemos dicho Lleva su insert Hay veces que no lleva insert Que lleva solo una Como hemos dicho aquí Una funda Si lleva una funda ya con plástico dentro Ya se la dejamos Pero si no, como hemos hecho con el disco viejo Le ponemos una de estas En este caso Lleva un insert Pero que pasa Que como hemos dicho El insert No lleva nada Y cuesta y todo Hasta sacarlo, el disco de dentro ¿Vale? Porque no lleva nada dentro Y es Es un papel bastante gordete Y lo que va a tender Es a rayar el disco Una vez que la pongamos Entonces lo que hacemos es Pues lo que hemos dicho Una funda de plástico Lo metemos en la funda de plástico Y lo metemos en el insert Y el insert En el disco Y el disco lo mismo Funda Que hemos dicho Aquí la tenemos Y la metemos en la funda Y Lo almacenamos Decir queda que Nosotros Guardamos el disco Dentro del insert Con su plástico Y el insert Dentro de la portada Y así Lo almacenamos Hay gente que lo pone fuera Por el hecho de De no marcarlos Vamos Yo no he tenido ningún Ninguna Ningún disco que se haya marcado Porque lo ideal es Bueno Dejarlos en vertical Pero no apretarlos Claro Si los apretas Da igual que los pongas fuera Que los pongas dentro Porque se va a marcar El aro En la carátula Vale Yo los pongo dentro Los archivo Y no los aprieto La verdad es que Cuando están ya Muy apretados Pues Bueno Pues intento Organizarlo de una manera De que queden Inclinados Pero no apretados Bueno A la hora de almacenar los discos Nosotros lo que hacemos Es ponerlos así En vertical Un poco inclinados Y no muy apretados Porque Claro Estamos Que si lo apretamos mucho Al final También se pueden deformar Y también Se puede salir En la portada El famoso Ringware Vale Es este anillo De suciedad Que marca la portada Vale Lo que nunca haremos Y nunca hacemos Es Pues Ponerlos así Aplicarlos Uno Encima del otro Aquí Con el peso De uno Del otro Del otro Al final El último Pues Puede producir Que una deformación O incluso El famoso Ringware También Así que Nuestra manera De Almacenar Así en vertical Y sobre todo En un lugar Donde no le de La luz directa Del sol Que no tenga calor Vamos Y que Y que Tenga Y que no tenga Humedad Vale Para que los discos No se puedan estropear Bueno La saciedad En el disco Si vemos Que tiene Pues nada Unas motas De polvo Pero nada Nada significativo Lo que vamos a hacer Es Poner el disco Encenderlo Y Pasar El cepillo De terciopelo Así Para afuera Vale Si vemos Que Digamos Este es otro disco Vemos que Este otro disco Tiene Tiene dedos De grasa Tiene Motas de polvo La verdad Es que Está Un poquito Sucio Lo que vamos a hacer Es Coger Un líquido Que nosotros Lo preparamos Aquí en el spray Que cogemos 10% De alcohol Isopropílico Y lo rellenamos Y el 90% De agua Agua destilada Entonces lo que hacemos Es Darle Un poco Al disco Y Con un trapo De microfibra Lo que hacemos Es Limpiarlo Vale Poco a poco En el sentido De los surcos Del disco Así Lo vamos limpiando Así Vale Y así Ya lo podríamos reproducir Que está Muy Muy sucio Que Vemos que No tiene ni brillo No tiene nada O sea Quiere decir Le ha dado mucha batalla Lo que vamos a hacer Es una limpieza extrema Vale Ahora vamos al fregadero Y os lo enseñamos Bueno Pues tenemos aquí El disco Sucio Para no parar Lo que hacemos Es con agua asmutizada Lo Primero lo mojamos Vale Y cogemos Un estropajo No por la cara Que rascas Y no por la esponja Le metemos Jabón De las manos Jabón De las manos El jabón Que no tenga Que sea un pH Neutro Vale Y lo lavamos Siempre procurando En el sentido De los surcos Del disco Claro No podemos Lavarlo así Hay que hacer Así Lo mismo En el otro lado Hacemos así Apretamos un poquito No deja de ser plástico Esto Y la galleta Aunque se moje No le pasa nada Luego La verdad es que Se seca Y ya no le pasa nada Vale Tenemos así Bien mojado el disco Vale Ahora lo aclaramos Con más agua abundante Sobre todo Agua asmutizada Que la agua Normal Tiene mucha cal Y una vez Que lo tenemos Enjuagado Lo dejamos Escurrir Una vez Que está escurrido Cogemos el disco Lo colocamos En una toalla Y le aplicamos El spray Con alcohol Isopropílico Y agua Y lo dejamos Así Pues Lo podemos dejar 3 o 4 minutos Para que el alcohol Se vaya evaporando Ya cuando Veamos que está evaporándose Cogemos Un paño microfibra Que no suelta pelusa Que no raya Y lo mismo Como hemos limpiado Con la esponja La secamos Siempre En sentido De los surcos Del vinilo ¿Veis? Así Vale Una vez limpio Hacemos Lo mismo Con el otro lado Aplicamos Spray Dejamos Y limpiamos A la hora De poner un disco Me manipulo Un disco Lo primero Vamos a coger El disco Sacamos El disco Con su insert Vamos Colocamos La portada Y a la hora Y a la hora De sacarlo Muy importante Cogerlo Por la punta Los extremos Y apoyando La mano Trasera En la galleta ¿Vale? Ya lo tenemos así Y ahora ponemos Tocarlo Por los extremos ¿Vale? Una vez Que lo tenemos Lo ponemos en el plato ¿Vale? Una vez en el plato Ahora lo que hacemos Es enchegar el plato Empieza a girar Y con el cepillo Tenemos este cepillo De terciopelo Antiestático ¿Vale? Para que limpie La electricidad Eletra estática Lo pasamos Lo pasamos Así Sin apretar mucho Y cuando acabamos Lo vamos Sacando para afuera Para que la suciedad Se vaya para afuera Una vez esto Si es necesario Lo que vamos a hacer Es limpiar la aguja Y la aguja Siempre se limpia De atrás Hacia adelante ¿Vale? Tenemos este cepillito No tiene que ser muy duro Las cedras Y Como hemos dicho De atrás Hacia adelante Así Un espacio ¿Vale? Y ahora seguimos Una vez que tenemos limpio Lo que hacemos es Coge el brazo Y llevarlo a la posición que queramos Generalmente aquí al principio Y Dejarlo con la palanquita Que nosotros tenemos una palanquita Bajar lentamente Y se reproducirá Pues hasta aquí Es Todo lo que hacemos nosotros De mantenimiento para los discos Para que se cuiden bien Y duren Bueno Pues muchos años Si os ha gustado el vídeo Le dais al like Si tenéis Algunos comentarios Lo podéis dejar aquí abajo En el En el cajetín Que nosotros Os lo contestaremos Y nada Esperemos que Os sean útiles Estos consejos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós